Ay amigo que crees que pasó Se me fue la que tanto adoraba Un papel me dejó en el buró Y una foto tirada en la cama Donde estaba colgada de un hombre Y sin duda con él me engañaba Levanté temploroso el papel Y leí cuatro o cinco renglones Pero el llanto cubrió mis pupilas Y lloré como lloran los hombres Yo lo sé que le debo a la vida Que me paga con puras traiciones Ella dijo que dejó la foto Para que mis ojos la vieran de cerca Que es un hombre rico que le da dinero Y que sin embargo yo le di pobreza Que palabras tan crueles leí Que manera de echarme al olvido Que se acabe esta vida infeliz Y que vengan las copas de vino Ella vaga en el mundo sin mí Y yo vago en el fondo del vicio Ella dijo que dejó la foto Para que mis ojos la vieran de cerca Que es un hombre rico que le da dinero Y que sin embargo yo le di pobreza Que no somos iguales Dicen la gente Que tu vida y mi vida Se van a perder De que soy un canalla Y tú eres decente Que dos seres distintos No se pueden querer Pero yo ya te quise Y no te olvido Y morir en tus brazos Es mi ilusión Yo no entiendo de esas cosas De las clases sociales Solo sé que me quieres Y que te quiero yo Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos Alejados del mundo Donde no haya justicia Ni leyes ni nada No más nuestro amor Si no somos iguales Que no se importa Nuestra historia Nuestra historia de amor Tendrá que seguir Y como alguien me dijo Que la vida es muy corta Y esta vez para siempre He venido por ti Pero quiero que sepa Que no te obligo Y si vienes conmigo Es por amor Y con todas tus fuerzas Lo que soy en tu vida Para que vean que me quieres Y que te quiero yo Vámonos Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos Alejados del mundo Alejados del mundo Donde no haya justicia Ni leyes ni nada No más nuestro amor Con el alma herida Por un mal cariño Que sin condiciones Le entregué mi amor Llevo ya dos días En esta cantina Dos días encerrado Tomando licor Un mariachi toca Yo sigo tomando Y vuelvo a pedirle La misma canción Esto que me pasa Que el abandonado Tóquela de nuevo Tóqueme diez veces La misma canción Aquí está su cuenta Me dice un mesero Ya me dice un mesero Ya me debe mucho Págueme señor El mariachi dice El mariachi dice Ya estamos cansados Yo solo contesto Hágame un favor Pa' marear un poco Tóqueme la misma Esa que me llega Hasta el corazón El abandonado Tóquela de nuevo Tóqueme diez veces La misma canción Esa que tú La misma canción Esa que tú Esa que tú Entre copa y copa se acabó mi vida Llorando borracho tu perdido amor Que negros recuerdos me traen tus mentiras Como cuesta lágrima una traición Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ella si me mata Entre más borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches Tú sepas lo que es llorar Música Nomás por quererte dejé yo mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti Por solo tu culpa me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie sea piada de mí Música En cambio ella si me mata Entre más borracho estoy Música Quiera Dios que a ti te pague Música Música Con una traición igual Música Para cuando te emborraches Tú sepas lo que es llorar Estas son las mañanitas Que cantaban Que cantaba el rey David Hoy por ser día de tus santos Te las cantamos a ti Despierta mi bien despierta Mira que ya amaneció Y a los dos cariños canta La luna ya se metió Música Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Música Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Que el día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo Cantaron los tuy señores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venir a saludarte Con la música del cielo Con casmines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tus santos Te venimos a cantar Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Y yo el día a la luz del día nos dio Música Han brotado otra vez los rosales, junto al muro del viejo jardín Donde tu alma selló un juramento, amor de un momento que hoy yo lo sufrí Vieron un llanto de amor fuera el tuyo, que en tus ojos divino bebí Ojos falsos que así me engañaron, al ver que lloraron los míos por ti Más unos años que al pasar me hicieron comprender la triste realidad Que tan solo la ilusión, lo que amamos de verdad Sin embargo cuando los rosales renacen las flores, los viejos amores con su maldiga le toma como entonces a mi corazón Cuando vuelvas las noches de invierno y se cubre de nieve el jardín Si estás triste sabrás acordarte de aquel que al amarte no supo mentir No es mi canto un reproche a tu olvido, ni un consuelo y te vengo a pedir Solo al ver el rosal florecido, los sueños perdidos los vuelvo a vivir Más unos años que al pasar me hicieron comprender la triste realidad Que tan solo la ilusión, lo que amamos de verdad Sin embargo cuando los rosales renacen las flores, los viejos amores con su maldiga le toma como entonces a mi corazón Si me matas no me muero, de algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas aunque tarde mi alma que jamás debiste tu dudar de mi Si por algo me llevaran preso, te estaría adorando desde mi prisión Y en mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú, con despreción en tu corazón Si la muerte me la da en tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Si me marcho en lejana tierra así por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre, donde quiera que se encuentre mi alma estará pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú, con despreción en tu corazón Si la muerte me la da en tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Si la muerte me la da en tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Estoy afuera pero el día en que yo me muera sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reino ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar Rodar, 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 rodar y rodar También me dijo un armiero que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reino ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Y mi palabra es la ley 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 Llegó borracho el borracho pidiendo cinco tequilas Y le dijo el cantinero Y le dijo el cantinero Se acabaron las bebidas Si quieres echarse un trago Vámonos para otro Vámonos para otra cantina Se fue de pronto el borracho De brazos del cantinero Y le dice que te toma Para ver quién se cae primero Para ver quién se cae primero Aquel que doble las corvas Le va a costar su dinero Y borracho el cantinero Seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros Los estaban divirtiendo Y así se sentía el ambiente Muy cerquita del infierno Gritó de pronto el borracho La vida no vale nada Y le dice el cantinero La mía está segura Si vienes echando hablada Yo te contesto con bala Los dos sacaron pistolas, se cruzaron los balazos La gente corría hecha bolas, seguía sonando plomazos De pronto los dos cayeron, haciendo cruz con sus brazos Y borracho y cantinero, los dos estaban muriendo María allí y cancioneros, también salieron corriendo Y así se acabaron dos vidas, por un mal entendimiento Ahora sí ya no tienes remedio Se acabó nuestra gran ilusión Ahora sí ya arranqué de mi pello, aquel sentimiento, aquella obsesión Comprendí que no vales la pena Que de todos te dejas querer Si en un tiempo supiste ser buena, hoy vas por el mundo buscando placer Ya jugaste el albur en tu vida, y el destino te lo hizo perder Tú no quieres sentirte perdida, pero pronto lo vas a saber El camino que tú has escogido, yo lo anduve mil veces también Más recuerda que yo soy un hombre, y el hombre lo pierde como una mujer En mi brazo no fuiste dichosa A pesar de que tanto te amé Preferiste un cariño cualquiera, tal vez por capricho, despecho, placer Tú creerás que me dejas llorando, que en la vida me voy a amargar Pero amores como el tuyo me sobra Mujeres que engañan, hay muchas por ahí Cuando juegue el albur de mi vida Si el destino me lo hace perder Buscaré entre las noches tus besos Para perderme contigo también Por lo pronto que sigo de frente Y me voy sin decirte ni adiós Por si acaso volvemos a vernos Allá cuando nada malgamos los dos Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que en mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo carlista Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogarle Poné llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé por ella No podía despreciarme Y era el último brindis De un bohemio Para una reina Los mariachis Callados De mi mano sin fuerza Calle a mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Un montón de recuerdos ingratos Un montón de recuerdos ingratos Que no se ha leído Un retrato tirado en el suelo Y en mi mano Una copa de vino Eso es todo lo que hay en mi vida Una vida que no vale nada Una historia De amor es perdida Porque tú no quisiste ser mía En mi cielo solo hay nubarrones Que presagian mis noches sin sueño Mucho olvido, dolor y traición Y en mis ojos El llanto sincero No podré ya seguirte los pasos Tu camino es más largo Tu camino es más largo que el mío Tú te vas a buscar a otro brazo Yo me quedo a cumplir mi destino No abriré para nada tu carta Ni sabré Ni sabré lo que hayas escrito Ni sabré lo que hayas escrito Y en mi marco pondré tu retrato Y en mi mano una copa de vino Y en mis cielos solo hay nubarrones Que presagian mis noches sin sueño Mucho olvido, dolor y traición Y en mis ojos el llanto sincero Nací norteño en el tope Nací norteño en el tope Me gusta decir verdades Me gusta decir verdades Soy piedra que no se alisa Por más que talles y talles Soy terco como una mula ¿A dónde vas? Que no te halles En tu casa no me quieres ¿Por qué me vivo cantando? Me dicen que soy mariachi Y que no tengo pa' cuándo Me dejarte el traje de novia Que el tiempo te estoy quitando No soy monedita de oro Para caerle bien a todos Así nací y así soy Si no me quieren ni modo Música El cielo tengo por techo No más el sol por cobija Dos brazos pa' mantenerte Y un corazón pa' tu vida Ve y corre y dile a tus padres A ver quién da más por tu hija Ay corazón bandolero Me linda ya cuando quieras Por esa potranca fina Que avanzarás cuando quieras Tú y yo no te demos prisa Ay nos quebrás cuando quieras No soy monedita de oro Para caerle bien a todos Así nací y así soy Si no me quieren mi modo Todo Música Música Andate no pretendas comprarme con tus besos No ves que no me muero llorando por tu amor Y así te siento, no ves como me río Andate que no quiero que me pidas perdón Que mucho más me has hecho tal vez sin darte cuenta O porque fui muy bueno, te burlaste de mí No llores que ya es tarde, no ves que estoy enfermo Y prefiero morirme antes de que vivir No mojes tus pupilas que todo será inútil No ves que mi destino se derrumbó por ti Si cuando te di todo, no más que joderarte Me dejaste por otro volándote de mí Tendrás toda tu vida que recordar tu infamia Tendrás toda tu vida que recordar mi amor Y yo no podré nunca borrar lo que me has hecho Con todo mi despecho te tengo compasión Se apaga para siempre mi corazón herido Se tornan mis pupilas sin lagrimear jamás Y en mi último suspiro tan solo una sonrisa La de dejar mis labios perdonando tu maldad Que mucho más me has hecho tal vez sin darte cuenta O porque fui muy bueno, te burlaste de mí No llores que ya es tarde, no ves que estoy enfermo Y prefiero morirme antes de que vivir